Música Bueno chicos, hola a todos y bienvenidos a este canal. Hola al canal de Deza, me hace muchísima ilusión estar hoy aquí con vosotros para enseñaros estas nuevas zapatillas que hoy os traigo, que son rositas y son las Nike Down High. Quiere decir que son altas y pues bueno, vamos allá con el vídeo de hoy. Y bueno, pues aquí estamos viendo la caja de Nike, mítica caja naranja y os quiero enseñar para que podáis ver pues esa numeración y el precio que nos ha costado pues estas zapatillas de Nike, que son las Pink Prime. Que os quiero decir pues antes de que las veáis, ahora vamos a abrirlas, pero os quiero decir que en la descripción de este vídeo he dejado enlaces relacionados con lo que veis en pantalla. Así que aparte de hacer caso a las zapatillas que os enseño hoy, pues también hacer caso a la descripción de este vídeo. Y ahora sí os quiero enseñar estas especificaciones de la marca de Nike, que aparecen en la caja, para que veáis que todo es original, donde se puede ver pues donde ha sido fabricado y que pues el artículo está hecho pues con cosas recicladas. Y vamos allá y quiero que veáis ya estas zapatillas que la verdad a mí me parecen súper bonitas y las podéis encontrar en Stockett, en Foodie Street, o sea en muchísimos sitios. Y vamos ahí a que me digáis que os parecen a vosotros estas zapatillas, que ya os digo, aparte de que son muy bonitas, que si no estás suscrito al canal, pues suscríbete porque voy a traer mucho más contenido parecido. Y mirad que bonito queda ese rosa con blanco. Además está cosido, las zonas que están en rosas, pues tiene hilo rosa y las zonas en blanco, hilo blanco. Estas están muy bonitas, además son las high, son las altas, que quiere decir que son un centímetro más altas que las mid. Y me gusta mucho esa lengüeta, que la lengüeta pues podemos ver que es blanca, pero pues aparecía el logo en rosa. Y mirad este lateral, que bonito. Ahí podéis ver que está esa zona como suelta, pero con los cordones pues podemos amarrarlo como queramos. Y vamos a ver esa trasera, que me gusta mucho como queda el rosa con blanco. Y bueno, es una zapatilla de alta calidad, en la que os diré más adelante las especificaciones. Y la verdad que sí que me gusta y bueno, la parte de atrás acolchada. Ahí veis que está el logo de Nike. Y pues bueno, el cordoncito rosa queda súper chulo con la lengüeta blanca porque resalta. Y os quiero enseñar un poco los centímetros, que ahí se puede ver por ahí abajo. Y en la etiqueta de aquí delante, pues también podemos ver que es original 100% esta zapatilla pues de Nike. En la que acabáis de ver esa suela rosa, que esta suela pues todas las Dunk llevan la misma. Y las Jordan también, la verdad. Nike la suela suele usar siempre la misma. Y viene muy bien para la amortiguación, para la tracción, no resbalamos. O sea, puede estar cayendo un diluvio universal que estas zapatillas van a hacer que no nos resbalemos. Así que como van a hacer que no nos resbalemos, estamos siempre seguros. Y mirad qué bonitas pues se ven aquí, os las voy girando. El lateral me parece súper bonito, pero la parte de atrás me gusta mucho más. Y además pues se agradece que queda súper bonito el contraste blanco-rosa, blanco-rosa, así todo el rato, junto con la pestañita que nos aparece atrás. Y en la zona delante pues me gusta mucho como se ve ese empeine. Además el rosa con blanco combina bien. Y tiene esos orificios pues para que nuestro pie no sude, para que la zapatilla no tenga malos olores y pues respire en todo momento. Os quiero decir que estas zapatillas pues salieron a la venta, ¿vale? Su ficha de lanzamiento fue el 5 de mayo de 2022. Y a mí me parecen muy bonitas, son llamativas porque tiene un rosa casi fosforito que llama mucho la atención. Como he dicho, el tobillo pues es acolchado para que así no resbale nuestro pie por la zapatilla. Y además está el pie bien sujeto, o sea, la zapatilla se adapta muy a nosotros. Y como el cierre es de cordón, donde vemos esos cordones rosas con la lengüeta blanca, resalta mucho. Y podemos pues dejarlo más abrochado o menos abrochado con los cordones. Está confeccionado en piel y goma. Y tengo que decir que la sola de goma nos ofrece una atracción mayor. Y la verdad que ese perforado, como he dicho antes, los orificios, aparte de que respira nuestro pie y no tenemos malos olores, pues no solamente hay que hablar de que ese perforado nos ayuda a mejorar la ventilación del pie, sino que también tenemos que hablar de que hace estéticamente que sea la zapatilla muy bonita. Nos da un diseño muy bonito. Y ya pues para finalizar os voy a decir que estas zapatillas que son de chica, parece una Nike Woman Dan Hike, su color es el Pink Prime, ofrece una estética extravagante y descarada con la que sin duda serás el centro de miradas. Porque tenéis que ver lo llamativo que es ese rosa, hace causar sensación. Su silueta de clara inspiración vintage las convierte en una adquisición obligatoria para tu rotación de esta temporada. Y el espectacular rosa fucsia del que hemos hablado, pues contrasta de una forma espectacular con el blanco que vemos, dando como resultado una Dan Hike arrebatadora y además bien moderna. Así que si te ha gustado esta zapatilla, dale like, suscríbete al canal si no estás suscrito, porque te voy a traer muchas más zapatillas exclusivas, como esta que veis aquí de este estilo retro de baloncesto. Y bueno, deciros que en las pantallas finales os voy a dejar unas zapatillas pues muy exclusivas, junto con las últimas chanclas que ha diseñado Kanye West. Así que quedaros hasta el final. Y ahora sí, después de ver estas zapatillas que hoy os he traído, que su referencia es el DD1869-110, pues ahora sí os digo que esto ha sido todo por hoy y que nos vemos en el próximo vídeo con muchísimo más contenido. Así que estar atentos a lo que se viene al canal. Hasta otra chicos, esto ha sido todo por hoy. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!